¡Vale, espero! ¡Corre, no lo pierdas! ¿Tienes algún objetivo final? ¡Sí! ¡Quiero saber a dónde va! ¿Y eso nos ayuda? ¿Por qué? Porque es una rutina. La sede de Bloom cambia el protocolo de seguridad todos los días. Ese pájaro hace un viaje por Pony con los nuevos encargos. De modo que el helicóptero nos va a conducir hasta el jefe de seguridad. Y encantado, Bingo. ¡Gracias! 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 ¡Es imposible! ¡Se supone que tiene cinco seguros redundantes! En el parque de Carabalas. Vaya, eso no tiene ningún sentido. Espera un momento, tiene muchísimo sentido. Muchos de la milicia de Pony se encargan de la seguridad de Bloom. Y muchos viven en ese nido de paranoia. Uno de ellos es el jefe de seguridad. Con acceso total. Estoy paciente. ¿Te acuerdas de los que protegían el camión? Es la misma banda. La milicia de Pony está formada por paranoicos. Survivalistas, gente antisistema, de los míos. O sea que no se andan con tonterías. Dicen con mi arma hasta la muerte y esa mierda. Durán alucidaciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tengo mejores cosas que hacer. Esto es más que un club de armas. Tienen el control del parque. ¿Eso es normal para Pony? Nada es normal en Pony. Cuando Bloom empezó a meter dinero en ese sitio, las cosas tomaron un giro extraño. No puede ser el video. No puede ser el control del parque. ¡Ah! Espera, ¿qué ha sido esto? ¿Pero qué? ¡No jodas! ¡Aquí no hay nada! ¡A otra cosa! ¡Aquí no hay nada! ¡A otra cosa! ¡Ese imbécil va armado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sácalo de la calzada! ¡Venga! ¡Echalo de la calzada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Encontrarlo! ¡Espera! ¡Lo tenemos! ¡Ha salido del coche! Ya tenemos acceso a la sede de Bloom. ¡Mierda! Siento haber dudado de ti. ¿Por qué dudarías de mí? ¡Soy realista! Escucha, estoy programando un pequeño virus para borrarme de su sistema. Joder, qué bueno soy. Y entonces me cuelo en Bloom con mi acceso y tu código. ¿Cómo es la seguridad? ¡Ah, buena pregunta! Digamos que es... densa. Sí, pues vamos a aligerarla un poco. ¿Rastreas alguna de sus entregas? ¡Claro que sí! Envíame sus rutas y montemos jaleo.